El Amor El Amor se grabó entre los dos Pero tú te buscabas a ti misma Fruacazar, eso nunca se te olvida Lo peor me sacaste de tu vida Es mejor ya dejar de darle vueltas Mírame, te regalo mi tristeza Olvidar para mí es imposible Al escapar tus recuerdos me persiguen Pasa el tiempo y no comprendo Qué es lo que nos ha pasado Esta vez creo que voy derecho al fin Dime qué tal Cómo te ha ido Ha pasado tanto tiempo Y aquí seguimos Me pareció Que estabas triste Sabías que podías contar conmigo Hoy siempre quiero ver qué pasa afuera Eso sí, lo último que quiero es verla Al andar todo me recuerda a ella Si colgó en mi alma más que apenas Pasa el tiempo y no comprendo Qué es lo que nos ha pasado Esta vez creo que voy derecho al fin Dime qué tal Dime qué tal Cómo te ha ido Ha pasado tanto tiempo Y aquí seguimos Me pareció Que estabas triste Sabías que podías contar conmigo Y aquí seguimos Pasa el tiempo Pasa el tiempo y no comprendo Pasa el tiempo y no comprendo Qué es lo que nos ha pasado Esta vez creo que voy derecho al fin Dime qué tal Dime qué tal Cómo te ha ido Dime qué tal 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 Dime qué tal